aquí tengo en el squad a gonzalo y vanessa todavía está jugando multijugador te quedas todavía mucho no? hola chalo pero voy ganando así que para venta a ver vamos a expectear a puchecita no se puede no se me dice que no se podía que se siente pistola de round oh me falta una partida para ganar en el duelo uno contra uno y después sigo matar 10 enemigos con pistola y después tengo que ganar 10 partidas en salón y ahí recién tengo la corda que apos pensé que me quedaba menos no se puede y ahora sí vamos a invitar a Gonzalo de nuevo Gonzalo va al tiro agarro la manecita 5 puntos está tomando cervecita ¿cómo no vas? Karina Boris ya vos puchencita abuji abuji ¿me lo mando una cerveza? ¿es diurética? si pero no el estial tengo la música apropiada unch 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 apropi apropi a ver ahí está listo le doy no si 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 y se nos une kingsman bro ahora ganamos estoy seguro que ganamos este va a ser la transmisión donde gane la otra no he ganado ninguno te voy a montar antocho estábamos jugando y hay unas que no transmitís y ganamos como 12 2 3 y después transmitís quedamos 4 pero ahora sí ahora sí wey no 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 se no no Y a su cuarto le llamo libertad No me milles No me milles ¿Dónde está Gonzalo? Gonzalo, eres morado Gonzalo Dame un abrazo, Gonzalo ¿Dónde está Gonzalo? oh no don't kiss my kingsman kingsman el líder de salte Voy al lado No sé qué al lado, pero voy a ir ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Arctic 50 Exotic en el piso ¡Uh! ¡Uh! Me voy a cambiar esto Voy a bajarle acá Ahora, una adrenalina no es si esta es la partida nuestra tengo el arma y las normas que me gusta y así me encuentro un chaleco 3 ya no lo último que faltaba vamos a ganar morí hoy balazo que se está agarrando ya un peleador necesito 556 estamos lejos de la zona no 500 metros no 500 metros tengo mapas ahí están los chalecos 3 para todos yo voy a buscar hasta 500 metros pero es que necesito hay gente y donde pasamos nosotros por si acaso aviso no porque ahí volvemos si es que no tenemos que ir a buscar a Gonzalo ya por aquí, por aquí, por aquí ¿te falta todavía? ah, ahí está va, ¿te habéis bajado? ya, tengo chaleco 3, tengo la exotic y tengo una AK117 por acá van, eh marcaron otro tesoro, acá de puta ahí tendremos que ir a buscar, ah Gonzalo tenía ¿por qué no avanzáis para la zona Gonzalo? esperemoslo acá, pues van, eh, va o sea, volvamos un poco aquí tengo una no se caiga igual matamos a uno, pues que todos van a venir para acá si podréis venir, si está ahí armado yo acá maté uno recién ah, no reciente ah, chico la zona ¿por qué se está haciendo en noche? ¿en qué venís Gonzalo? te voy a buscar usted parece que tienen helicóptero allá vamos a buscarlo, van, si están cerquita pero allá hay auto y así nos venimos los cuatro de hecho el Kingsman viene más cerca que Gonzalo ¿tienen gente Gonzalo? oh, a mí me están disparando desapareciste le dispara en su putito ¿qué? ¿el perro infernal? ¿qué onda con el perro infernal? cayó, podemos ir ¿yo? ¿y por qué estoy diciendo eso? el perro infernal ni siquiera está tan cerca de nosotros bueno, Gonzalo hay un auto por aquí cerca espera un poco Gonzalo yo creo que me bajó el chaleco vale, no te escucho veo un vehículo por aquí voy a buscar el helicóptero pero aquí había estado el helicóptero, ¿no? Gonzalo no, Gonzalo no, no me pique no ah, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi qué hacemos a desbloquear cosito en el 1, seguramente vamos Gonzalo no te voy a buscar ahora ya, a la calle, a la calle, a la calle ven pa' acá, po' hombre pa'l otro lado ya, pero si yo salgo a buscarte aunque este Agustín no tiene no tiene no tiene claxon no tiene claxon ahí en la zona, Vane yo estoy terminando mejor ya yo voy a descender ahí a ver bub listo listo a ver si le falta vamos a buscar si quede si pues y este a donde vino entonces el 1 que anda haciendo se separó no pues loco pesado por que se fue si pero tenía este para que fue al otro ah fue a la caja buscar una caja gente al lado mio ya lo bajé hay más ahí hay un tercero bajé a uno no está el otro no era en eso no voy a ir a cambiar mi teléfono si igual quedo quedo uno enterito y yo no hice sal atrás de donde veníamos a donde estáis Gonzalo por aquí al lado de la casita por que acá tengo disparos de tres de tres vengan a apoyarme se están agarrando entre ellos pero así bajamos los bajamos a todos voy a tirar zombies tienen que estar aquí en la casa si los zombies lo tienen los zombies buena ahí volvió el uno yo vi tres disparos tres disparos no mejor o no con los bajos no hay más caras en todo caso el loco parece que igual agarro un exótico no es fuerte tanta vibración tanta vibración tanta vibración no te a lo mejor la abriste pero no lo agarraste hay más que el otro a version ahí va por el avance ven en un en un 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 No puedo andar en la barra Hacemos palabras Está bien, ¿no? Seguimos Se disparando tanto Acá hay un squad en N16 donde hay un justo muestra un justo hay un helicóptero ahí y no sé si parece que hay un squad ahí bajaron a uno si ese uno hay más y gonzalo lo mataron con tres si viajé uno ahí ya lo vi ahí ya lo vi falta uno que le iba corriendo hacia hacia ya parece que el uno mató al otro el uno está más cerca el uno no lo puedo agarrar ahí lo agarro viste ahí lo escane si caen cerca de nosotros igual van a agarrar sus placas o sea sus cosas una caja una caja ahí viene uno descendiendo acá bajito le va a mate uno 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 vamos siete frente al gonzalo buena tenemos dos exotic pues el loco igual que en el exotic ya a la zona la zona el loco va a estar escondido o sea 4, 5, 6, 7 quedan tres aquí viene bajando nooo me tuvieron las espaldas uno bajé me dejó con nada de vida nada de vida aquí tengo el otro en la casa conmigo estaban los dos me escondí aquí bajé a uno bajé a uno que no tiré le tiré a otro porque no está ahí aquí ya si ahí ahí es donde tiré zombies ahí yo escondido me estoy arrastrando todo está adentro de la casa ahí lo bajaron está en el baño y todavía no nos marca ahí ganamos no te había contado a ti pero si somos cuatro yo subí a buscar una gaja la vista es invisible yo agarré lo de la caja y ahí me dieron la arte con una bazooka un chaleco entonces me metí a esa casa después de ir a ver a esa casa a esa casa a sacar una casa que había ahí en medio de la escalera voy a la escalera y seguramente lo mataron recién y el otro irá a buscar y quedado y un poco tratándolo mira nos invitó a unirnos el muchacho esperemos un poquito 10 9 8 7 6 5 ya 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 19 21 21 No se le va a borrar No se le va a borrar No No se le va a borrar También se le va a borrar No se le va a borrar A la confianza No se le va a borrar 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 A la confianza Si no esわper Los otros 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 Se le va a borrar De verdad De nada El tiempo para la misión es grave. 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 Le voy ala. Le voy ala. Estale. tengo unas pistolas y un revólver, que mal le puedo pedir a la vida loco hasta acá, habian puras pistolas, habian una pura arma no? no te salio? my flight will arrive in 1 min mi Baguio como salta? y que dice? salta? salta salta A mi me dio hambre Oh mi Dios, dejame jugando Jajaja Tengo Wario, no vio Tengo Wario, mate ¿Dónde está? Da la cara, cobarde No te temo, tengo un fusil Tengo otro más ¿Dónde fueron? Me gustan los zombies Te juro que tenía patitas al lado Yo sé que hay alguien Mi sentido de madre me lo dice Mi sexto sentido de madre me lo dice Pero avancen para la zona La zona viene, chiquillo Gonzalo, bájate de ahí Hay una cuestión amarilla acá para venir Corre 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 pero que no me he equivocado en lo que quería hacer 2 me agarro la zona en una zona a ver estamos aquí al lado no es tan terrible ya encontraron a alguien ya en una zona igual sí, pues sí, acá uno tiene, está en el helicóptero sí, pues sí, acá uno tiene, está en el helicóptero y así yo agarro el chaleco 3 porque a la hora, el Gonzalo tiene chaleco 3 y el 1 no sé no, pero vamos a este que está en la zona pero a mí igual mapa, márquenle ah, no, se tiró, va a ir a la caja hay chaleco 3 no había chaleco 3, ah, pero es que un chaleco 3 vamos al mapa, vamos al mapa ya vamos, vamos este marcó de nuevo la la caja, la otra caja están buscando la exotic eso acabo de decir chaleco 3 chaleco 3 pero bueno ¿pero uno para mí? no lo sé yo dije uno, pero el mío tenía 46 hay gente ¿dónde estáis desgraciado? la cara, cobarde ay, mi Dios mío ah, lo voy a lo bajo ya no tengo miras no tengo ni una mira no tengo miras pero ¿dónde estáis desgraciado? dice, macho aquí, al lado de los copos de agua es el yo no tengo miras yo no tengo miras tienen que saltar, ¿no? ¿por dónde estoy? fuiste a buscar a la ¿Por qué? Yo no tengo No tengo miras Y estoy muy lejos de ustedes Necesito una mira punto rojo Que eran 15 ya ¿Yo no te entiendes o no? Sí, sí Ahí sí Necesito una mira punto rojo Tengo gente aquí A ver, ¿no te hay descreciao? ¡Tengo que besar si! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? y batea a uno de los era un squad completo y el socio todavía está jugando están ahí todos hola hizo buena buena a los matos de la zona el mató a dos ahí hasta allá donde están las placas no alcanzan en todo caso ya no las vayas no nos va a revivir 45 segundos y donde está el otro el loco buena la dice hermano dame la agresión te mando una cerveza oye dónde está el otro tipo el máquina el de la habana ya no es casa porque sí pero es que queda él y otro más pues dónde está no tiene drone no sé ahora vamos oh la zona va a caer a el loco de azul el primero mira va a quedar fuera de la zona yo estoy en el aire flotando está al frente está al frente a ya lo vi disparale me está apuntando a mí me está apuntando a mí aprovecha disparale disparale viene para acá lo bajamos lo bajamos y que yo le estaba disparando de acá igual jajajaja que se lo fuera abajo con los rindores disparale disparale y yo lo vi me asume una roca y estoy el está disparando y se agarra de acá igual con la pistola no jajajaja buenísimo me metí a la casa me metí adentro hay un chaleco no voy a ver por eso puede salir muy bien no yo estaba atrás de una roca y te vio y al puro puntito desde arriba así un puntito negra y te quedaron se le ocurriendo hoy la hizo el loco del 1 porque si no no hubiera alcanzado a a escanear quizá él no lo iba a alcanzar la zona mira hizo 16 baja el loco en qué momento yo no sé ven a jugar ¿uniste? ¿sí? 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 ¿qué me dicen? ¿jamón y queso? ¡ tan rico! ¿cuándo has que queso? ¿el mejor jamón con queso queso? ¿sí? 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 lo jugado dos ganados Esa es misión, esa es misión histórica, ¿verdad? Histórica, histórica. Sí, porque la otra está en misión, no había acá. No, por eso no. Faltaba el arma secreta. Faltaba el arma, se derretan. ¡Esterretan! ¡Brr! ¡Brr! ¡Ah! ¡Brr! 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 Ahí está ahora a la una y un cuarto de hambre. ¡Brr! 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 ¿Sakura? ¿Vamos con gente? Sí. No, esto se llama agarren armas y matenlos. Tengo a alguien al lado mío. ¡Ay, sí está al lado mío alguien! Es que este loco nos tiró aquí, ¿dónde estamos todos? Casi lo cago el güey. ¿Dónde está? Espera, espera. Es que estoy con un loco. Tengo la p... ¡Oh, lo bajé con una escopeta! ¡Tú, maldito! Ni yo me la creo. Yo necesito adrenalina. ¿Dónde está? ¿Qué número dos? La verde. Ya, pero es que para llegar donde tú estás... Tengo un poco. Sí, pero es que tengo una vida y tengo que pasar todo, payaso. Y aquí anda gente. Si, si yo maté al loco con una escopeta. No, tenía una rusa. De hecho se la cambié. Y ahora se la cambié por una MC. No sé. No sé. No sé. No, no sé. No, no sé. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Ya. ¿Dónde está Iván? Aquí. Hola. A ver... ¡Buena! Si necesito algo para recuperarme. Ah, sí, por favor. Estoy que me muero. Y viene alguien ahí. Tiene alguien en el puente, Vanet. Ya está maladronadina. Ya está maladronadina. Ya va, tío. Ya va, tío. Ya va, tío. Me robó la... el... la kill, pero me protegió. Me protegió. Pusa. Pusa. No hago trabajo. Ningún trabajo en equipo. Está bien, está bien. ¿Estamos muy lejos de la zona, no? No. ¡No! Mira, te voy a dar la de la máquina que tenías acá. Gracias. Adiós. Adiós. Estamos muy lejos de la zona, no? No. No. y tengo gente tengo gente tengo 4 me falta uno me falta uno me viene siguiendo me bajo ya pues si yo le dije que necesitaba ayuda si al lado de la casa por el otro lado vaya pos ya agarrar mi placa por favor agarrar mi placa por favor no tiene razón no son ¡Hum,um,um,um! Se cae muy lejos de usted. ¿Cómo te mataron? 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 ¿A dónde nos juntamos? ¿En crash? Vamos a la caja. ¿Cómo te mataron? ¿Cómo te mataron? ¿Vamos por aquí no? ¿Armemos? Mira acá acá. En sur 195. Ahí está como en estación. Aquí agarramos armas por Gonzalo. ¿Para dónde saltaste? ¿Qué? 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 Tengo dos pistolas. Buena. Hola. ¿Cómo estás? De Lolo. De Lolo Manolo. De Lolo Manolo. Sí, Lolo. ¿Y ese humo? ¿Gracias? Ah. A lo mejor me le iba a tirar a mí. ¿Dónde está Gonzalo? Por ahí a leer. Ya vamos para allá. Ay, no. Duró este 220. Ah, ya lo vi. A ver. Ahí está. Está con otro, parece. Mateo uno. Mateo al otro. Listo. Tengo una caja. Tengo una caja. Te deje un muero. Tengo una cajita. ¿Ahí que hay tres? Se lo costaba. Se lo costaba matando. Tengo dos. Tengo dos. ¿Dónde está? Se fue a la otra caja ¿Dónde está? Ay, hay tres cajas ¿Qué me pasa? Yo quería una M4 Pero si nosotros quedemos en tu capacidad Totalmente Se levantó polvo No Ah, está aquí escondido ¿Está ahí arriba? Ah, ahí está No, ahí lo bajó el Gonzalo Vamos, vamos Come on, boys ¿A cuánto estamos de la zona? No, ¿por qué todo el rato la zona no ha tirado tal vez? No, 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 no Necesito una mira Una mira Pura Sport 3 Chuta, pasó de lejos Te pasó de lejos, de largo De lejos Por el tipo de De terreno O sea, cuando es Muy empinado Y alto O sea, ahora el tiro La alita ¿Qué pasa? Ah, el amigo tiene su exótica ¿Qué pasa? Donde lo hago y 24 son varios lleva uno hoy la zona como está disparando otro me quedé pegado me bajó me bajó le tiré de zombies a lo que sí que va a estar entretenido con los son que nos alcanzan las placas hay dos son dos son dos están en la calle los dos y lo están siguiendo los los zombies uno viene a mi caja o nos bajaron a todos ahí andan leseando los zombies todavía ya una hora de transmisión show